Novena a San José Día octavo Mis queridos hermanos, yo quiero motivarles para que coloquen esa fe en Dios, sabiendo que todo lo que se pide por intercesión de San José, nada le es negado. Por eso le llaman el patrono de los imposibles para casos difíciles. No dejen de hacerlo durante los nueve días. Todos los días se está subiendo el video correspondiente. Así que los que empezamos, vamos a pedirle al Señor la gracia que nos permita terminar los nueve días consecutivos de esta poderosa novena a San José. Oración de súplica a San José San José, esposo casto de María, padre adoptivo de Jesús, patrón, modelo del hombre trabajador y para todas las familias, con filial cariño venimos a ti para colocar bajo tu protección a mi familia, para que obtengan un buen trabajo y consagrarlos a todos ellos a la familia de Nazaret, para que alcancen la bendición. Pidele con fe al hombre casto que Dios escogió para la misión de educar al Hijo Santo de Dios y acompañar a la Santísima Virgen. Entrega tu petición en este momento al glorioso San José. Danos a todos lo que conforman mi familia, la virtud de tu prudencia a fin de que actuemos, pensemos y hablemos en el momento oportuno, inspirados por el Espíritu Santo. Intercede ante tu divino Hijo de modo que mi familia alcance lluvia de bendiciones. Que con tu Santísima Esposa, nuestra Madre Purísima, nos protejas y acompañes siempre en todas mis ilusiones y proyectos. Que toda mi familia quede preservada de cualquier influencia negativa. Trae sobre cada miembro de mi familia amor, gozo, paz, progreso, felicidad, unidad, comprensión y perdón. Pide, hermano, lo que deseas para tu familia. Por la intercesión del glorioso San José. Amén. Oración para prosperar en el trabajo. Padre Celestial, tú creaste el trabajo para que a través de él te honremos. El trabajo fue creado por ti para traernos paz, salud, abundancia de bienes. Ya que a través del trabajo descubrimos la felicidad de vivir. Padre, Padre misericordioso, tú que nos diste este condimento de la vida y la conciencia de poder servir a tus propósitos. Sin trabajo no sentimos satisfacciones ni recibimos recompensas valiosas. Gracias a ti, Padre Dios, podemos trabajar. Bendice hoy mis manos. Presenta tus manos, hermano, en este momento. Para que sean bendecidas por el Padre Dios. Para que todo mi trabajo sea bendecido y prospere en todos mis planes y proyectos. Que por intercesión de San José, patrono de las familias y del trabajo, alcance el éxito en todo lo que emprenda. Amén. Oración a San José por los imposibles. Gloriosísimo San José, patrono de los imposibles. Quiero pedirte a ti para que por tu intercesión tome esta dificultad que estoy atravesando en este momento. En este momento, entregue tu problema, el más difícil, el que tú consideres que es algo imposible. Oh San José, solo quiero decirte que me siento rendido, rendida. No encuentro solución alguna, tú lo sabes. Todo esto te lo encomiendo a ti, San José, para que tú intercedas por mí. Con la autoridad celestial que tienes como jefe de la familia de Nazaret, te pido, San José, que desate ese nudo que hay en mí. Es como un nudo ciego. No lo logro desatar. Haz que alcance pronto solución a este problema. Quiero pedirte San José con la frase de Santa Teresa. Ella siempre repetía. Nada de lo que he pedido a San José ha sido negado. Todo lo he conseguido. Amén. Gozos a San José. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias. Bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Líbrame de todo peligro y sáname de la incomprensión. Quiero ser siervo de Dios. Aleja de mi vida toda opresión. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias, bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Haz que mi familia prospere, que reine la paz y el amor, para seguir adelante con la bendición de Dios. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias, bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Que los que se hallan sin empleo, puedan encontrar trabajo estable. Hoy me pongo en tus benditas manos, para que sea prosperado y sanado. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias, bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Cuando me sienta cansado, levántame de la tristeza, trae sobre mi fortaleza, entusiasmo, lucha y ánimo. Que por tu intercesión, San José, sean liberadas nuestras familias, bendice nuestro trabajo y haz que alcancemos la paz. Mateo 1, del 21 al 25 Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, a la que pondrán por nombre Emanuel. Que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y tomó a María por esposa. Y sin haber tenido relaciones conyugales, ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Ante la confusión de San José, Dios le revela por medio de un ángel que la Virgen María estaba esperando a ese hijo. Era por obra y gracia del Espíritu Santo. Y José entendió lo que el Señor le quería dar a entender. Y por eso dice la palabra de Dios que cuando se despertó de ese sueño, tomó a la Virgen María por esposa. Miren, mis queridos hermanos, que muchas veces en la vida hay confusión. Cosas que uno no entiende lo que pasa. Momentos difíciles. Solamente sé decirle que cuando algo te suceda, Siempre recuerde este versículo que dice, Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y vienen después bendiciones grandes, como pasó con José. Yo quiero invitarte para que hagamos esta oración a San José. O San José. A quien Dios te escogió para cumplir una misión grande en esta tierra. Sé que Él no te niega nada. Porque está muy cerca de Dios. Por eso quiero entregarte todas aquellas cosas que no puedo comprender en este momento por qué me han sucedido. Y muchas veces me comparo con otros y me hacen sentir mal. Y he hecho reclamos a Dios diciendo ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Y a otros que oran más mal no les ha sucedido. Digámosle al Señor que creemos que realmente todo lo que nos acontezca es para bien de los que aman al Señor. Porque cosas grandes, maravillosas, llegarán después de la tribulación. Por eso entreguemos por manos de San José esa situación que en este instante no comprende nada por qué te ha sucedido a ti pero sabemos que es para grandes cosas así que espera lo mejor para ti porque cosas maravillosas vas a experimentar después de haber entregado esta inquietud esta preocupación en las mejores manos te sorprenderás espera con paciencia que Dios cumplirá sus deseos más secretos habla entrega todas sus cargas consagración a la familia de Nazaret para todos los días comenzamos hermanos nuestra consagración diciendo nuestro nombre yo me consagro a la familia de Nazaret para que por la intercesión de San José de su esposa la Santísima Virgen María mi familia y yo podamos ser libres de toda cadena que proviene de mis antepasados y que están afectando mi árbol genealógico padre amado te pido que mi familia sea colocada en el seno de San José María y Jesús que yo quede cubierto de todo ataque del enemigo y con el calor de ese amor la unidad y ternura de esa familia de Nazaret penetre en cada miembro de mi familia todas las gracias divinas para que todos los miembros de mi casa inicien una vida llena de paz perdón y prosperidad y de este modo conseguir la felicidad ya que tu padre santo nos creaste para que nos gocemos de tus maravillas amén San José varón prudente hombre de fe hombre de Dios San José varón del silencio casto inocente justo de Dios tú también dijiste así tú también te hiciste siervo de amor San José tú con María San José templo de vida San José tú con María San José con nuestra alegría San José humano y tierno padre amoroso trabajador recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa novena a San José para los que están unidos en esta poderosa oración a través de los nueve días que le decimos la novena a San José el poderoso intercesor que así le llamamos el que hace las cosas posibles en todo aquello que es imposible porque Dios no le niega nada a San José le ha dado un poder sobrenatural de intercesión así que todos los que nos acogemos por la intercesión de San José también tenemos la seguridad que obtendremos los resultados por ser ese consentido de Dios que ojalá durante estos nueve días mis hermanitos no dejemos pasar un solo día sin unirnos a esta poderosa novena a San José les recomiendo una frasecita ahí en el comentario puede ser esta señor gracias por darnos el privilegio de poder conseguir muchas cosas imposibles a través de el gloriosísimo San José si tienes alguna petición necesidad o intención por la que quieres que oremos en cadena de intercesión puedes enviarla al whatsapp más 57 322 273 1502 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com asimismo te invitamos a nuestras actividades especiales los congresos que transmitimos todos los últimos domingos de cada mes empezando a las 4 y 30 de la mañana hora colombiana también te invitamos para que integres el instituto bíblico donde ofrecemos cursos de vida en el espíritu y cursos bíblicos periódicamente también te invitamos a los retiros que estamos organizando retiros de mucha unción y bendición para tener mayor información de estas actividades puedes escribirnos al whatsapp más 57 311 632 1152 o al correo electrónico fucomin arroba gmail punto com f u c o m i n arroba gmail punto com dios te bendiga no se te olvide dar un me gusta y la manita izquierda y también suscribirse invitar a otras personas para que se unan a esta poderosa novena igualmente que visiten nuestro canal youtube fundación casa oración de mar inmaculada que tenemos oraciones para cualquier momento difícil que estén atravesando y también les recomiendo mis hermanitos que tenemos en nuestro canal los evangelios diarios a través de la palabra que da vida y antes de irnos a dormir acostarnos con la palabra poderosa a través de las buenas noches con jesús mis hermanitos que el señor los bendiga un abracito les hablo consuelo de la casa de oración mar inmaculada recuerden mañana continuamos con mucho entusiasmo para alcanzar las bendiciones y ver la gloria de Dios San José humano y tierno padre amoroso trabajador San José padre obediente el más valiente posturio fiel tú también dijiste sí tú también te hiciste siervo de amor San José tú con María San José ejemplo de vida San José tú con María San José nuestra alegría tú también tú también dijiste sí tú también te hiciste siervo de amor San José San José María San José el templo de vida San José con María San José nuestra alegría de vida la alegría de la alegría de la alegría de la alegría Gracias por ver el video